¡Hola a todos! Hoy os traigo un reto en el que podrás poner a prueba tus conocimientos sobre ciencia general. El test constará de 31 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar cada una. Antes de comenzar, te recuerdo que puedes ayudarme muchísimo suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificación, además de que puedes ayudarme siguiéndome en todas mis redes sociales. ¡Ahora sí, comencemos el test! ¿Qué triángulo tiene los tres lados desiguales? ¿El equilátero, el escaleno o el isósceles? ¡El triángulo escaleno! ¿De dónde se obtiene la energía mareomotriz? ¿Del aire, del calor o de las mareas? ¿De cuántos elementos se compone la tabla periódica actual? ¿De 107, 113 o 118? ¡De 118! ¿A qué le tiene alergia una persona con polinosis? ¿A los ácaros, al polen o a los perros? ¡Al polen! ¿Qué moléculas se unen para formar proteínas? ¿Aminoácidos, nucleótidos o polímeros? ¡Aminoácidos! ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad luminosa en el sistema internacional? ¿El amperio, el lumen o la candela? ¡La candela! ¿Cuántos años tiene un decalustro? ¿50, 60 o 100? ¡50 años! ¿Cómo es también conocida la vitamina B2? ¿Tiamina, riboflavina o niacina? ¿Qué elemento químico se representa con el símbolo PA? ¿El paladio, el protactinio o el platino? ¿El protactinio, el cual es un actínido de número atómico 91? ¿Cómo se llama el estudio de las huellas dactilares? ¿Dactiloscopia, lofoscopia o digitoscopia? ¡Dactiloscopia! ¿Cómo se llama la enfermedad genética en la que se produce un envejecimiento acelerado en niños durante sus dos primeros años de vida? ¿Difteria, progeria o rubeola? ¿Es la progeria, también conocido como síndrome de Hutchinson-Glifford? ¿Cuál es el órgano más pequeño del cuerpo humano? ¿El apéndice, la vesícula biliar o la glándula pineal? ¿La glándula pineal, la cual se ubica en el cerebro de los vertebrados? ¿Qué insecto tiene mayor esperanza de vida? ¿Las termitas, las cucarachas o las abejas? ¿Las termitas, ya que las termitas reinas pueden llegar a vivir hasta 50 años? ¿Qué mide la unidad de medida, llamada caballo de vapor? ¿La potencia, la presión o la velocidad? ¿A qué le teme una persona que padece de querofobia? ¿A ser pobre, a ser feliz o a ser madre? ¿En qué parte del cuerpo puede aparecer el tubérculo de Darwin? ¿En la oreja, en el ombligo o en el pie? ¿En la oreja, se trata de un engrosamiento cartilaginoso del borde de la oreja, que está presente en un 10% de los humanos? ¿Qué animal fue el primero en viajar al espacio en 1948? ¿Un mono, un perro o un ratón? ¿Un mono, se trataba de un macaco resus llamado Albert? ¿Qué elemento químico hace que el acero sea inoxidable? ¿El litio, el cobre o el cromo? ¿El cromo, para que sea inoxidable, debe haber una cantidad mínima de 10,5% de cromo? ¿Cuántas caras tiene un dodecaedro? ¿10, 12 o 14? 12 ¿A qué son intolerantes las personas que padecen de celiaquía? ¿A la lactosa, a la fructosa o al gluten? ¿Qué tipo de acero sea inoxidable, debe haber una cantidad mínima de 10,5% de cromo? ¿Al gluten? ¿Cuál es la rama de las matemáticas que emplea signos, números y letras? ¿Álgebra, geometría o aritmética? ¿Cuál fue el primer satélite artificial, puesto en órbita terrestre por Estados Unidos? ¿El Phoenix One, el Nimbus One o el Explorer One? ¿El Explorer One, lanzado el 31 de enero de 1958? ¿Qué ocurre en el proceso de sublimación? ¿Un sólido pasa a estado líquido, un sólido pasa a estado gaseoso o un gas pasa a estado líquido? ¿Un sólido pasa a estado gaseoso, esto sin pasar antes por el estado líquido? ¿Cuántas capas tiene la atmósfera terrestre? ¿Cinco, siete o tres? ¿Cinco? ¿Las cuales son? ¿La troposfera, la estratosfera, mesosfera, termosfera y la exosfera? ¿Qué partícula subatómica no tiene carga eléctrica? ¿El neutrón, el electrón o el protón? ¿El neutrón? ¿Qué gas puede producir la conocida como la muerte dulce? ¿El amoníaco, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono? ¿El monóxido de carbono se conoce como la muerte dulce porque la persona alineada de este gas, se va durmiendo lentamente sin sufrir? ¿A qué parte del cuerpo afecta principalmente las paperas? ¿A las glándulas salivares, a la garganta o a los pulmones? ¿A las glándulas salivares, especialmente a las que se encuentran más cerca de los oídos? ¿Quién es considerado el padre de la genética? ¿John Dalton, Gregor Mendel o Robert Koch? ¿Gregor Mendel fue un monje austriaco que descubrió las leyes básicas de la herencia a través de experimentos con plantas de guisantes? ¿Qué tipo de medicamento se usa para combatir las infecciones bacterianas? ¿Antipiréticos, analgésicos o antibióticos? ¿Los antibióticos? ¿De qué color es el elemento químico llamado azufre? ¿Rojo, amarillo o azul? ¿Amarillo es un no metal bastante abundante en zonas volcánicas de la Tierra? ¿Cuál es el primer elemento que encontramos en una tabla periódica? ¿El helio, el litio o el hidrógeno? Si sabes la respuesta, déjala en los comentarios. Y bueno familia, hasta aquí este test sobre ciencia general. Espero que os haya gustado mucho y os haya ayudado a repasar vuestros conocimientos. Si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Además, te recuerdo que debes activar la campanita para que así no te pierdas ninguna notificación. Te recuerdo que puedes apoyarme siguiéndome en todas mis redes sociales. Ahora me despido de ustedes, les mando un cariñoso abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.